¿Es ese Big Changus? Hola, soy Big Changus, te voy a disparar, oh por dios, oh por dios Ah, es su línea, está actuando Gracias, muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Hola maus y maus, espero que se encuentren listos para una nueva musical y loca aventura Porque hoy vamos a estar jugando el mod de Big Changus Este es un mod inspirado en un meme de un Bugs Bunny gordito, Big Changus, se llama el personaje Y al parecer es muy conocido en internet, yo primera vez que lo descubro la verdad a Big Changus Pero me da curiosidad, me da mucha curiosidad Así que vamos a probar Big Changus, mírenlo ahí, Big Changus Lo probaremos pues, ¿no? Story Mode, vamos de frente a jugar con Big Changus Bugs Bunny gordito Oh, tiene peliculita y todo, eh Oh, tiene actuación de voz ¿Es ese Big Changus? Hola, soy Big Changus Te voy a disparar Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios ¿Ese acaso es Big Changus? Sí, soy Big Changus Oh, por Dios Pelea conmigo Creo que te ganaré No No creo que me ganarás 10 puntos, Big Changus 10 puntos, Big Changus Oh, por Dios Canta horrible, Big Changus Canta espantoso, Big Changus Ah, mató a... Está bailando, girlfriend Mírenla, está bailando, ¿ah? Así tiradita Baila igual Big Changus Dios mío, Big Changus Oigan Uy Canción son de Big Changus Le mete ganas Big Changus Se quiere complicar, Big Changus Pero todo bajo control, oigan Todo bajo... Aviso como hace cuando Canta hacia abajo Que se hace todo chiquitito Big Changus Es el mejor Big Changus Big Changus es un crack Oigan Big Changus des Vamos Big good Changus U-u-u-u-u-u-ru des Eh, lo siento Big Changus Oh, eso fue muy difícil Eh, de cualquier manera Vámonos a casa Oh, oye Girlfriend murió Lo que me trae a mi sponsor Funkin' fuel Funkin' fuel Está vendiéndonos Un producto Boyfriend La última vez que tomé Funkin' fuel Me desmayé ¿Qué? Creo que es hora de la siguiente canción ¿Qué demonios? Oigan Oh, por Dios Comenzó rapidito esto, eh Casi pierdo Oh, por Dios Es difícil esto Big Changus Tranquilo, eh Es complicado, eh Se puso bravo Big Changus Tranquilo, Big Tranquilo, Big Guru Big Guru Changus Escuchar muy bien, la verdad, Big Changus. O sea, para ser un motrol, ¿no? Gracioso, motrol. Tiene buena, buena música. Hay que decirlo. Las cosas como son, Big Changus. Te felicito, Big Changus. Grande, Big Changus. Grande. Enorme. Mírenlo cantar, he hecho un loco. He hecho un locardo. Claro que he hecho. ¿Eso fue todo, Big Changus? ¿No hay más? Cortita tu canción. ¿Creíste que eso era el final? No. Espera, ¿dónde estaba mi...? Oh, no sé. Está buscando como que un papel. Ah, es su línea. Está actuando. ¿Quieres dispararme, verdad? Sí, ok, está bien, está bien. Pow, pow. Oh, sí. Soy inmune a las balas. Porque soy un pezuñín de Friday Night Funkin. G. Ah, continúa. Ah, continúa esto. Otra canción con Big Changus. Hay, hay. Oh, no. Hay, hay. Hay flechas de Bugs Bunny. Hay flechas de Big Changus que supongo que no debo apretar. Voy a evitarlas. Las flechas de Big Changus. Oh, es difícil, ¿eh? Evitar las flechas de Big Changus. Me da miedo, Big Changus. Hay que tener cuidado con las flechas de Big Changus, ¿eh? Me estoy haciendo gigante y pequeñuelo. No sé qué está pasando. No, no quiero ni ver a Boyfriend. Boyfriend se alargó, mírenlo. Boyfriend se alargó. Oh, no. Todo es Big Changus. Todo es Big Changus. No debo apretarlo, ¿eh? Queda claro que no debo apretar las flechas de Big Changus. Big Changus. Big Changus, hermano. No tienes, eh, salvación. Ni siquiera con tus flechas de Mon. Con tus flechas que tiene tu carita de Bugs Bunny gordito. Ni siquiera con eso, hermano. Ni siquiera con eso te vas a salvar. Oh, oye, Big Changus. Ra-pa-pa-u. Vamos, Big Changus, Big Changus, Big Changus. Uy, apreté. No, apreté flechas de Big Changus. Apreté flechas de Bigo Changus, des. Pero tranquilos, regresamos por más, ¿eh? Regresamos por más. Ya, acá es donde perdí, ¿eh? Creo. Tengo que tener mucho cuidado con Big Changus. Es bravo, Big Changus, ¿eh? Cosa seria, Big Changus. ¡Uf! ¡Vamos! Seguimos vivos. Es cada vez más grande, boyfriend, ¿eh? Cada vez más grande. Mírenlo ahí. Es un demon. ¡Es un demon! Tranquilo, Big Changus. Relájese, Don Vic. Don Changus. ¡No! Apreté otro Big Changus. Apreté otro Big Changus. Apreté otro Big Changus. Apreté otro Big cha-cha-cha-cha-changus. Metí la pata. Oigan, vamos a intentarlo una vez más. Claro que sí. Ya, Big Changus. Ahora sí, ¿eh? ¡Uf! La parte en la que perdí. ¡Vamos! ¡Vamos a triunfar, boyfriend! Uru. ¡Des! Confianza. Y concentración, ¿eh? Está difícil esto. Más no imposible. Ahí vamos, ¿ah? Ahí... Vamos. Ok. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Se volvió loco esto! ¡Oh, por Dios! ¡Se volvió! ¡Orate! ¡Orate esto, eh! Ya no me gusta, ¿eh? No, ya no... Ya no me... Ya no me agrada. No, ya no me agrada. Ahí nomás, amiguito. Muchas gracias, Big Changus. Ya cuando me ponen esos colores así a brillar en la pantalla, me aturde un poco, Big Changus. Me aturde un poco. Supongo que esa era la última... La última canción, ¿no? Vamos a revisar, ¿ya? Changus. Había una más que se llamaba Thorn. Thorn. A ver, Thorn. Vamos a... Vamos a probar Thorn. Thorn Uru de... ¡Oh, por Dios! Es... Es Senpai. ¿Se transformará acaso en Big Changus? Oh, le están saliendo orejas de Big Changus. Le están saliendo orejas de... De Big Changus así. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Es Big Senpai. Changus. Gracias por existir. Big Changus. Gracias. Te agradezco tu existencia, Big Changus. Te lo agradezco de... De corazón, hermano. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y a la vez, qué perturbador, ¿ah? Big Changus. El Demon, ¿no? El Demon. O sea, si esto no es un Demon, yo ya no sé qué es... Qué es un Demon. La... La True. La realidad. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, mis maguitos y maguitas. Espero que hayan disfrutado de este mod. Un poco... Bastante loco, la verdad. El mod de Big Changus. Espero les haya gustado. Ya saben, si quieren que sigamos jugando más mods de Friday Night Funkin', pues no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba. Recomiéndeme en los comentarios otros mods de Friday Night Funkin' para jugar y yo con gusto. Con gusto lo haré, mis maguitos y maguitas. Vamos a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Crossbones the Skeleton, que nos pide jugar Sally Whisper Xe. Sally.exe Whisper, se lo tengo pendiente. El segundo saludo va para Arbusito Hernández, que nos pide jugar algún juego de Devolver Digital. También podría ser hermoso. Y el último saludo va para Boyfriend Droid, que nos recomienda jugar Smash Bros. Remix. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Así que nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.